Esta es la segunda parte de la entrevista que sostuve con Chiquis. ¿Te gustaría casarte pronto con tu pareja? ¿Sabes? Yo creo que sí. Yo creo que sí me gustaría casarme. Ya estamos comprometidos, estamos felices. Ahorita hay mucho trabajo, él lo entiende, respeta eso. No estamos como... Ansiosos. Exactamente. Lo estamos llevando suave. ¿Pero tienen alguna fecha o todavía no? No, todavía no. Todavía no tenemos fecha. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo quiero algo chiquito, algo íntimo, a ver qué pasa. Y que estés muy segura. Porque me acuerdo que hace no sé cuánto te casaste y de repente dijiste, ya no quiero nada. Pero fue por culpa de él. Aclarando. ¿De veras? Sí, definitivamente. Eso lo digo muy segura. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Muchas cosas pasaron. Muchas cosas pasaron. Gracias a Dios ya cerré ese capítulo de mi vida. Mira, has logrado hacer una muy buena familia con todos tus hermanos y eso es muy lindo. Gracias, gracias, Pati. Sí, esa es la herencia más grande que me dejó mi mamá y es la forma de que yo estoy, en la forma que yo puedo honrar el legado de mi mamá con mis hermanos. Así que yo siempre voy a estar con ellos. ¿Viven juntos? No, ya no. Ya de hecho, Johnny está por irse de la casa. Ya tiene 23 años. ¿Ya creció? Ya creció. Ya, pues, son cosas de la vida. Me duele mucho, me duele el alma porque desde los seis meses ha sido como mi bebé. Pero ya, ya es tiempo. Ya es tiempo de que sepa la responsabilidad y el valor del dinero y de la vida. Claro, claro, claro. ¿Y tus hermanas? Muy bien. Están muy bien. Mi hermana Jackie, casada, tiene sus cuatro hijos. Mi hermano Mikey ya tiene dos niñas. Feliz está con su negocio. Jenny Capuel está yendo muy bien. Estoy muy orgullosa de ellos. De los cuatro que son, ¿quién lleva todo este legado de tu mamá? Me refiero económicamente. Mi hermana Jackie. Mi hermana Jackie es la que está ahorita al mando, es la que está encargada, es la albacea y le, o sea, está haciendo muy buen trabajo. Aunque sea mi hermanita, o sea, es menor, yo la respeto mucho, mucho, está brillando con su propia luz y la veo muy bien. Chiquis, invadiablemente estás en medio de un huracán porque la familia Rivera así es. Entonces, ¿cómo manejas todo esto que tus tíos traen y regresan y vuelven a decir y no vuelven a decir? ¿Cómo manejas todo esto? Porque a final de cuentas son familia. Me mantengo al margen. Me enfoco en lo que estoy haciendo. Trabajo. Yo me aparté por una razón y aparté a mis hermanos por esa razón, porque yo no quiero... Punto y aparte, con mucho respeto, con mucho amor, se les respeta, se les ama, pero yo estoy haciendo lo mío y no me puedo preocupar por lo que ellos estén haciendo. Y espero que también todos ustedes entiendan eso. Porque he pasado muchas cosas, he vivido muchas cosas difíciles y si yo no tengo una mente positiva, si yo no hablo de mí misma en una forma positiva, todo se me viene abajo. ¿Qué es lo que vas a hacer en el auditorio 3 de noviembre, si mal no recuerdo? Así es cierto. El 3 de noviembre va a haber un show, voy a tener... Tengo ya ideas a quien quiero invitar, cante conmigo. Quiero hacer todo un espectáculo, quiero hacer una experiencia más que nada. Qué linda, ¿verdad? 3 de noviembre la tenemos aquí. 3 de noviembre, sí, muy bonita. Ya le anunciamos que vamos a ir a Los Ángeles por una entrevista más larga, chiquis, ¿verdad? Espero, sí, claro, antes de noviembre. En fin. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.